La guerra infinita La única bandera y esposa que nunca ha dejado abajo Yo soy buen soldado, yo soy de la riva, un hombre leobardo Dicen que las guerras no son necesarias para arreglar problemas Pero en este mundo existen malditos que usan la violencia Por eso estamos dispuestos a morir en la pelea Para proteger y honrar a mi tierra, barras y estrellas De ese valor que me cargo corre por mi sangre gracias a mi padre Lo humilde me nace porque así es mi madre y se le agradece Gente no conoce que mi puerta es fuerte pero soy buen hombre Dirigen palabras, yo les doy la mano, mandamos la orden La vida trae muchos bajos y desde la riva yo siempre he estado Porque si el me dijo primero nacido yo lo he heredado Pido a mi familia, a mis hijas queridas y mis hermanos Saben que los quiero todo lo que hago en su buen estado Pido a mi familia, a mi familia, a mi familia, a mi familia Siento de sendesa de sangre sin alvencer, mi ingenio me agrada Siendo americano siempre yo lo digo, todo está en la mano Sur de California es donde el rico trae buenas memorias Y de vez en cuando me empiezo y tomamos los finales sonando Sabes que nunca te fallo, no se me ha olvidado el chorimi primo Eres como hermano de borros estamos juntos y te estimo De acuerdo de niños con el J.D. las bromas que hicimos Con trago en la mano y con mis hermanos se despide el Leobardo Queda un tiempo Yازale José Gospárez, complacidos soldados americanos Y avanzamos con más de las peticiones, eso que está pendiente A cada rato compadre para complacerlos Los dobles Ilegales